... Cuanto más seguridad, mejor. Cuanto más mejor, pero riesgo siempre va a haber. Estamos viviendo una época sumamente horrible, dificilísima, muy difícil de controlar. Yo, en mi opinión, cuanto más precaución mejor, en todo sentido, en todos los aspectos. Yo creo que no, que vamos, para una cosa así que patrimonio, pues tendrían que mucho más. Todas las que sean sean pocas, son pocas. Yo creo que sí, con capucha y todo, al final harán lo que quieran. Por mucha seguridad que haga, siempre habrá gente que se vaya de cabeza y pasen esas cosas. Pero yo creo que la seguridad está muy bien aquí, ¿verdad? Creo que debiera haber más protección y más seguridad, porque en este tipo de edificios tener, que pasen estas cosas en pleno siglo XXI, es una acafrada bastante importante. Pues que no hay bastante seguridad, no, tendría que haber más. Porque hay monumentos, que es una verdadera pena, que lo ves llenos de pinturas. Y también es la gente, que se tiene que concienciar. Si no, por mucha seguridad que pongan, si no nos concienciamos todos que esto es nuestro. Debería de haber un poquito más de seguridad, también. Sí, sí, es patrimonio artístico para todos y esto no se debería de perder, nunca puedo. Ni nada, ni hacer pintadas, ni nada de nada. Hay que conservarlo y no haría falta, si todos nos concienciásemos, no haría falta ni seguridad. Pero como somos, pues más seguridad.